Muy buenas noches, querido auditorio de 90 grados. Así es, tenemos el resumen de lo que fue la semana pasada de las actividades de los candidatos al gobierno del estado. Pues fue una semana muy, muy, muy movida, una semana que nos dio mucho de qué hablar, empezando por la candidata de Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García, la cual expresó que fue víctima de violencia política en razón de género en el debate pasado que se llevó a cabo justamente hoy hace una semana, por parte de Cristóbal Arias Solís y Carlos Herrera Tello al denostarla, al callarla y también al sacar a relucir algunos hechos o sucesos de su vida personal. La candidata iba a acudir el día de hoy a la Fiscalía de Michoacán para presentar una denuncia en contra de los candidatos, sin embargo, tuvo alguna reunión y se canceló. Entonces vamos a seguir informándoles durante la semana qué pasa. Les voy a recordar que en caso de que se compruebe que hubo violencia política en razón de género, las candidaturas corren peligro, incluso se las podrían quitar. Luego, con Carlos Herrera Tello, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, presentó la semana pasada al expresidente municipal de Morelia, Salvador López Orduña, Chavo López, como parte de su equipo de campaña, el cual el exalcalde manifestó que había decidido unirse a la coalición porque lo considera como una buena opción o la mejor opción. Además, manifestó su desagrado en contra del partido guinda de que estén tomando la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacer campaña. Posteriormente, hablando de declaraciones controvertidas, Cristóbal Laria Solís, el candidato de Fuerza por México, propuso que en caso de ganar la elección el próximo 6 de junio, él va a trabajar para que Villas del Pedregal se convierta en el nuevo municipio del estado de Michoacán, para que se convierta en el municipio número 114. ¿Esto por qué? Porque él considera que se cuentan con los requisitos necesarios para conseguir la autonomía del que es considerado el complejo habitacional más grande de Latinoamérica, con aproximadamente, según palabras y datos otorgados por el candidato, son 50 mil habitantes. También, Hipólito Mora Chávez, el candidato del partido Encuentro Solidario, declaró textualmente que le encabrona que la gente siga votando por los políticos saqueadores, por políticos que les entregan una despensa y siguen robándole a la población durante sus mandatos. En un encuentro con migrantes, la semana pasada, el originario de la ruana puntualizó que él no ha de declinar, porque el declinar lo convertiría en un cómplice de la corrupción. Luego, Juan Antonio Magaña de la Mora, el candidato del partido Verde, dijo que él ha de denunciar públicamente, tanto a los aspirantes como a los candidatos de su partido o a las dirigencias de otros partidos, que inviten a los afiliados al partido Verde Ecologista para declinar en favor de alguien. Entonces, dijo que ya hay algunos candidatos que han recibido invitaciones y propuestas, sin embargo, todavía no dijo cuáles. Entonces, pues bueno, esperaremos sus declaraciones durante la semana. Finalmente, Alfredo Ramírez Bedoya declaró tener conocimiento, bueno, Alfredo Ramírez es el candidato de Morena PT, declaró tener conocimiento de que el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD utiliza los helicópteros oficiales del Estado de Michoacán para hacer los recorridos de campaña alrededor del Estado y que se ha gastado varios millones de pesos en esto. Además, el día de hoy, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acompañado de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y de Raúl Morón, el dirigente estatal, pues pidieron que, por favor, Silvano Aureoles saque las manos de la elección. Como ven, es una contienda todavía reñida, sigue dándonos mucho de qué hablar. Estamos aproximadamente a dos semanas de que se lleve a cabo la elección y, pues, seguimos en campaña, seguimos escuchando las propuestas y vamos a ver qué nos dicen los candidatos la próxima semana. Es cuanto, muy buenas noches. Gracias por ver el video.